Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un nuevo video. Vamos a enseñar ahorita los acordes mayores en el piano, ¿vale? Iniciamos con el acorde de Do Mayor, que es un Si Mayor, que está compuesto por Do, Mi y Sol. Es una triada, ¿vale? Vamos con el acorde de Re Mayor, que está compuesto por Re, Fa Sostenido y La. Es otra triada. Vamos con el acorde de Mi Mayor, Mi, Sol Sostenido y Si. Vamos con el acorde de Fa Mayor, Fa, La y Do. Vamos con el acorde de Sol Mayor, Sol, Si y Re. Vamos con el acorde de La Mayor, La, Do Sostenido y Mi. Vamos con el acorde de Si Mayor, Si, Re Sostenido y Fa Sostenido. Podemos terminar la escala con el acorde de Do Mayor, Do, Mi y Sol. Y estos acordes los podemos acompañar cuando somos nuevos y podemos acompañarlos con la mano izquierda, con la nota fundamental, que sería Do. En el caso de Fa, Fa, Sol, La, Si y Do. Bueno, esto es todo, lo pueden estar practicando en esta cuarentena, los niños, los principiantes, es algo muy básico y muy sencillo. Que esté muy bien, suscríbete al canal, activa la campanita y practica mucho y recuerda, quédate en casita. Bye.